Lectura del libro del Génesis Cuando subimos a casa de tu siervo, nuestro padre le contamos todas las palabras de mi Señor y nuestro padre nos dijo, vuelvan a comprar unos víveres. Le dijimos, no podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros y él replicó, saben que mi mujer me dio dos hijos, uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera, pues no he vuelto a verlo. Si arrancan también a este de mi presencia y les sucede una desgracia, darán con mis canas de pensar en el sepulcro. José no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, salgan todos de mi presencia. Y no había nadie cuando se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte. De modo que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre. Sus hermanos, perplejo, se quedaron sin respuesta. José dijo a sus hermanos, acérquense a mí. Se acercaron y les repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron a los egipcios. Pero ahora no se preocupen, ni les pese el haberme vendido aquí. Para salvación me envió Dios delante de ustedes. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumpla su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó desatar, el Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y proclamen el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen los demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni caldería, ni tampoco alforja para el cambio, ni otra túnica, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que les desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no los recibe o no los escucha al salir de su casa o del pueblo, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio les será más llevadero y Sodoma y Gomorra que aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Para la gloria a Jesús! Ahora y para siempre. Me olvidé, ustedes saben las respuestas. Es un gusto estar con todos aquí. El reino de Dios está cerca. El final está cerca. ¿Están preparados? La última vez que visité EWTN, acabábamos de empezar nuestro pánico nacional por la pandemia. Todo el mundo había cancelado sus viajes a Irondale, Alabama, y yo me quedé atrapado aquí. Solamente yo y unos pocos franciscanos. EWTN tenía tan pocos invitados que me pusieron en cada uno de los programas. Por poco cambian el nombre a la red televisiva Agustina. Eran Agustinos todo el tiempo de invitados. Los productores estaban tan desesperados que incluso me pusieron en el programa Mujeres de Gracia. Pero yo no me estaba preocupado. Incluso hacía bromas al respecto en mis sermones. No tenemos que preocuparnos de este coronavirus. Fue hecho en la China, ¿verdad? No va a durar mucho tiempo. Bueno, estaba muy equivocado. Duró tres años. Y la semana después que hice esa broma, los obispos cerraron las puertas de nuestras iglesias. Nos prohibieron, nos prohibieron a ustedes presenciar este milagro en persona. ¿Vimos escandalizados acaso? Hubo protestas, recuerdo, pero no por ello. No me malentiendan. No culpo a nuestros pobres obispos. Ellos también estaban actuando según el mejor consejo médico disponible. Pero ¿cuántas cartas recibieron? Me pregunto yo. Rogándoles que tuvieran valentía para confiar en que preferiríamos morir que vernos privados de este milagro. No recuerdo haber escuchado acerca de que la gente protestara, pero yo estaba demasiado ocupado escondiéndome en los claustros, esterilizando candelabros y picaportes. Hace pocos años, estaba leyendo con mis alumnos la historia del nacimiento de Dionisio. Enseño historia clásica en una escuela en San Luis. O Persephone cuenta la historia. fue embarazada por Zeus y le pidió verlo en su forma verdadera. Pero una criatura finita no puede mirar a un ser eterno y seguir viviendo. Así que la mera vista de Zeus causa que Persephone explote ahí donde estaba. Uno de mis alumnos me preguntó por qué nosotros no explotamos cuando recibimos la Eucaristía. Le dije que yo no sabía, pero no estaría mal estar preparado. En unos pocos minutos en esta misma iglesia, no más de un metro de donde estoy parado, el Padre elaborará el milagro más grande en la historia del mundo. Sé cómo suena, así que quizás una forma mejor de decirlo es que Él, en persona a Cristo, hará ese milagro o que Cristo hará ese milagro a través de Él. Pero cualquiera sea la forma que ustedes quieran decirlo, algo increíble ocurrirá aquí. En menos de diez minutos, el Creador del Universo se aparecerá ante nosotros y ustedes serán invitados a acercarse al altar y tomarlo en sus manos, si se atreven. Hay algunos que argumentarán y convincentemente que no deberíamos atrevernos a acercarnos a tomar la Eucaristía como si fuese un boleto de teatro o una orden de restaurante. Pero hay otros que argumentan y convincentemente que la mano humana es un trono digno para un rey tan grande. De cualquier manera, debemos estar preparados. En el 2018, visité la Torre de Londres con mi familia. Estuvimos en línea durante hora y media para ver las joyas de la corona. Hora y media. Primero nos dieron boletos. Luego nos sentamos a mirar un video documental. Luego nos hicieron pasar por una serie de correndones serpentinos adornados por armaduras y vasijas de oro y ropajes lujosos de pieles y gamusa atornados con hilo de oro hasta que finalmente pudimos echar un breve vistazo de la través de cristal a prueba de balas por encima de los hombros de guardias armados. Todo esto para ver la corona de una reina. Algo infinitamente más valioso en cada misa católica. Debemos estar preparados. Debemos temblar. Muchedumbres de cristianos deberían pelear por un vistazo de este milagro. ¿Dónde están todos entonces? ¿Acaso es esto lo mejor que podemos ofrecer? ¿Qué darían ustedes por haber estado ahí cuando Jesús predicó en la sinagoga? Haber escuchado la palabra de Dios leída por la palabra de Dios. ¿Qué habrían dado por haber estado en aquella primera noche de Jueves Santo cuando Él dijo tomen esto o haber estado al pie de la cruz y poder consolar a la Madre de Dios? ¡Pueden! ¡Pueden hacerlo! El reino de Dios está cerca y ustedes han sido invitados. Están aquí. Estén preparados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo.